¿Cómo estamos mi gente? Aquí estamos de nuevo. Bueno, aquí les traigo la sexta parte de las seis necesidades que compartimos todos los seres humanos. Estas son seis necesidades básicas independientemente de nuestros sueños, de nuestras necesidades, de nuestros deseos, etc. Bueno, ya sabemos que la primera es tener certeza, tener seguridad, estabilidad. La segunda es tener variedad. ¿Verdad? Porque sabemos que la variedad es como esa sazón que le da la vida. La tercera es tener como significancia, sentirnos significante, sentirnos especial, único. La cuarta es tener amor y conexión. Porque imagínate una vida sin amor y sin conexión, ¿de qué sería vivir? La quinta es tener crecimiento, como ya le dije, porque la vida es constante crecimiento y así es como podemos disfrutar un poco más de la vida. La sexta es contribución. Si nos damos cuenta, a nosotros nos gusta ayudar a la persona de corazón. Tú no ves que la persona siempre está dispuesto a ayudar cuando pueden ayudar. Tú no ves que la persona siempre puede poner su granito de arena donde tiene que ponerlo para ayudar de corazón. ¿Por qué? Eso no es sentir bien sabiendo que podemos ayudar a las demás personas, sabiendo que podemos ayudar al resto del mundo, que tenemos la posibilidad de ayudar a una persona mayor que nosotros, ayudar a una persona menor que nosotros, ayudar a una persona que esté en necesidad. No necesariamente tiene que ser un amigo, una familiar, un conocido. No, puede ser alguien que nunca hemos visto. No sé si te has dado cuenta que a veces uno va manejando y vemos a alguien que se le quedó el carro en la calle y uno se para, güey, va, y lo ayuda a empujarlo, ¿verdad? O si uno está en el supermercado de compra y veo que esto pasa mucho con las mujeres, que ven a alguien que está como teniendo un problemita con los niños, que hay que cargar a uno, que el otro, y tú siempre ves que una mujer lo agarra. Ah, mire, se le cae el zapatito y lo ayuda y esto y lo otro, porque nos gusta contribuir, nos gusta ayudar. Nos sentimos bien como personas porque somos seres humanos sociables. Somos seres humanos que no podemos vivir sin el uno y el otro. ¿Verdad? Porque imagínate tú en el mundo tú solo. Qué aburrido, ¿entiendes? Pero este es un mundo que es tan diverso y esa es la belleza que tenemos. Porque somos una persona que cuando contribuimos con la sociedad, cuando contribuimos con la familia, con los conocidos, con gente que no conocemos, nos sentimos bien porque estamos hechos para eso. Eso viene en nuestro DNA. Bueno, familia, ya les dejé de hacer esta parte de hacer necesidades básicas y compartimos todos los seres humanos. Ya te saben, su amigo Chendes Ramos, lo quiero mucho, como siempre. Sigan dejando los comentarios, sigan dándole a me gusta, sigan compartiendo, síganme diciendo en persona, como ya varias personas lo han hecho, que me dicen que le hablo de un tema en específico o déjenmelo saber por mensaje, por Facebook, por Instagram o YouTube. Bueno, ya te saben, familia, hasta la próxima y vives el resto de tu vida como lo mejor de tu vida, como que cada día es viernes. Lo quiero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!